Todas las mañanas la misma rutina. Me levanto, bajo por la calle y voy a desayunar al bar de la esquina. Siempre me siento en la misma mesa y me gusta observar a la gente. Ve a todo tipo de chicos sentarse solos. Unos son metrosexuales, otros obsesos del gimnasio. Hay tatuados, empollones, heavys, bunkys, frikis. Muchas mañanas planeo ligarme a alguno. Lo hago meticulosamente, evaluando situaciones imprevistas, sin lugar a la improvisación. Elijo un chico, por ejemplo, un moreno. Y planeo cómo robarle un beso. Lo vigilo durante días. Sus costumbres, sus cics, su forma de vestir, sus gustos gastronómicos. Hago croquis, tomo notas. En ocasiones, para confeccionar el golpe perfecto, he tardado meses enteros. Este no es el caso. Mi moreno es una presa demasiado fácil. Aunque aún no lo sabe. En menos de dos semanas le conozco tan bien que podría lanzarme directamente a su cuello sin que pusiese oposición alguna. Pero antes debo verificar mis observaciones en lo que yo llamo campo de pruebas. Es un entorno controlado a tamaño real donde puede evaluar todas las variables complejas y encontrar soluciones sencillas. Primero el tamaño. Expresión de la cara, forma de vestir, su silla a dos metros de la barra, el zumo junto a su mano y, por supuesto, una vía de escape. La puerta. Mi desconocida nunca va al baño ni se mueve de su silla, por lo que resulta fácil de controlar. Para la camarera amargada, un simple peluche servirá. Sin duda, esta tipa es el verdadero peligro. Le supongo una vida sexual nula y capaz de interponerse en mis planes para hacerse con mi moreno. Lo bueno de ir a un bar que está al lado de un ministerio es que nunca hay nadie. Todos los funcionarios están durmiendo hasta las doce. Comienza el baile. Le pido a la camarera una tostada con mantequilla y mermelada de frambuesa. No, de ciruelas. Así tiene que bajar al almacén a buscarla. Nadie pide nunca de ciruelas, salvo que esté estreñido. Será tiempo suficiente para tenerla entretenida mientras ataco a mi presa. ¿Qué tipo de chica le gustará? ¿Normal? ¿Pija? ¿Sexy? ¿Bibliotecaria? ¿Cinefila? Esta vez, intimidando. ¡Quieta ahí mismo! Ni se te ocurra moverte o te arranco la cabeza. Nuevo éxito. Con esta forma de planificar nada puede salir mal. Se trata de evitar la conquista como concepto abstracto. Ese es el error. Un beso es algo real, muy personal e íntimo. Hay que hacerlo tuyo. Tiene que ser una apoteosis. ¿Te gusta el cine? Más segura, más segura. ¡Que vengas conmigo al cine! ¡Estás volviendo loca! ¿Pero por qué no hablas? No haces nada, no pones nada de tu parte. Ya sé que aquí no se podría fumar, pero... No, no, esta no valía. Pruebo mi conquista versión cliente inesperado. Con el bar lleno de gente y con una pelea con la camarera haciéndose la valiente. Siempre logro salir victoriosa. Día D. Estoy tranquila porque he ensayado todas las variables posibles. Ese chico me debe algo, ¿no lo creéis? Seguro que yo le he dedicado más tiempo que cualquier exnovia que haya tenido. Llevamos más de 300 citas y no ha habido ni un beso. El amor es ficticio, como mis conquistas. No necesito robar esos besos. Me basta con saber que podría robarlos. Esta vez preparo algo grande. Un hipster. Parece inexpugnable, lo sé. Pero solo lo parece. Y cuando lo logre, va a ser el apoteosis. ¡Que nadie se mueva, lo reviento la cabeza a esta tía! Y tú, besame o te afeito esa barbada.